¿Qué tal amigos? Me gusta saludarlos nuevamente y pues los saludo deseando que se encuentren de lo mejor. Hoy quiero compartirles como preparo una deliciosa michelada con gallo, la mejor cerveza. Solo para que escuchen el sonido. ¡Salud! Bueno entonces, voy a colocar acá en este plato, picante en polvo, lo que es salsa de ostras, un toque de chamuy, sal, y limón. Con esto voy a escarchar el vaso. Ahí está escarchado el vaso. Adentro voy a ponerle sal, picante, pimienta, 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 salsa soya, unos cinco dash, igual de salsa inglesa, jugo de limón, y jugo de ocho. Mezclamos, agregamos, parte de la mezcla que elaboramos, para darle más sabor, sabor delicioso, y agregamos, la conmemorativa. reventamos, y dejamos que el picante, haga su efecto, bajando la espuma. Bajándole. Dejamos que baje la espuma, mientras tanto, colocamos, camarones sazonados, de la misma manera, colocamos apio, para decorar, y el apio es una delicia. Así. Y acá, los camarones marinados, con los mismos ingredientes, todo una delicia. Terminamos de agregar, la cerveza, ¡Listo! ¡Listo! Bueno amigos, y como decimos en guatemetis, ¡Zócatela! ¡Salud!